bueno el premio que se ha ganado el jota jota oeste es el dibujo que ganador el ganador el dibujo ganador hoy 2 de enero de 2023 se acaba de ganar un premio ahora ábralo a ver la sorpresa a ver qué tiene y eso qué es y lo otro que dije una sirena es que más sirenas el laberinto la sirena del barrio la sirena hasta me tocó me tocó ir a trabajar a mí la sirena una sirena y demás de esa otra y otro que es muy bien otro laberinto sirena conciéndose ajá un contorno un contorno de todo sirena sirena acá hay otro no 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 sirena 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 son pescados no son unicornios pescados pescados yo le mato un poquito del mar una pibriola una pibriola ay 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 el laberinto la sirena una sirena yo no sé qué es esto espérese lo transforme y una sirena que tal le pareció el premio ah es yo un poco grande ahí se lo voy a liar